Oye mami, estoy feliz porque la cuarentena te tiene aquí junto a mí Pero no sé por qué fue así la primera semana la pasé muy feliz junto a ti Pero ella pelea sola, ella pelea sola, ella pelea sola Ella la bota cuando me pelea me dan a mí ganas de agarrar la correa Pero tengo que agarrar el Scooby después, tengo que irme a fregar porque si no Ella no se va a callar porque esta tóxica no se va a calmar, no, no Tengo que barrer el balcón, también tengo que sacar el chafacón Ya no aguanto más esta situación, loco, detírame de este balcón Tengo que barrer el balcón, también tengo que sacar el chafacón Ya no aguanto más esta situación, loco, detírame de este balcón Ella pelea sola 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 Ella no se va a callar porque esta tóxica no se va a calmar, no, no Tengo que barrer el balcón, también Tengo que sacar chafacón Ya no aguanto más esta situación Loco, detírame de este balcón Tengo que barrer el balcón, también Tengo que sacar chafacón Ya no aguanto más esta situación Loco, detírame de este balcón Ella pelea sola Ella pelea sola Ella pelea sola Ella pelea sola N.K. Bremi produciendo 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 Gracias.